Juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis. Pues yo estoy feliz de poder estar con la gente el día 27, sábado 27 de febrero, en ITI. Espero que lo vean, que va a estar muy bonito. Va a ser el primer capítulo donde voy a contar muchas cosas de mi vida, de mi carrera. Voy a cantar cosas que no están acostumbrados a escucharme quizá, pero que son importantes porque son parte de mi vida. En fin, va a haber una serie de cosas bonitas. Yo creo que interpretan un poco más las cosas a veces como las digo. Yo pienso retirarme cuando ya no me sienta bien, que no me vea todavía presentable. Todavía me veo presentable un poco. Entonces creo yo que aquí empieza una despedida quizá durante, pueden ser cuatro o cinco años y aquí empieza. Desde ahorita empiezo a despedirme realmente, porque empiezo, como ya no tenemos el medio que era la vida como era antes, que nos podíamos ver en un teatro, que podíamos dialogar con la gente. Ahora tengo que hacerlo virtualmente. Entonces, explicarles que poco a poco, haciendo programas así, en vivos, voy a despedirme ya de mi carrera. No es que me vaya a retirar, sino que simplemente no se puede ir a ningún lado a cantar y que me voy despidiendo poco a poco de esta manera, nada más. Bueno, es difícil porque con solo recordar cómo empecé yo, qué canciones canté antes de ser Alberto Vázquez, porque tienen que suponer que antes de que yo fuera alguien, tuve que cantar algo. Y ese algo es lo que quiero cantar. Para poder ser cantante, para poderme darme a conocer, tuve que cantar éxitos de otras personas, como todo principiante. Y es lo que voy a hacer. Son canciones bellísimas que me traen muchos recuerdos y que a la gente también. Ya las volví a grabar, pero nunca las he cantado realmente en público ni nada. Ya están grabados también. Físicamente, me siento perfecto, apto para cualquier cosa. Estoy, gracias a Dios, bien. Hago ejercicio, hago mucho ejercicio. Estoy muy a gusto aquí, tomando aire puro. Vivo en un rancho. Ahorita estoy en la cocina. Muy a gusto platicando con ustedes. Entonces, pienso yo que va a tener a Alberto Vázquez para rato. La despedida va a ser larga. No ha evolucionado. Yo pienso que se ha orientado un poco. No esté en la melodía, sino en las letras, ¿no? Todo. Ya ves el TikTok. Y hay mujeres que hablan, creo que nosotros, que los 15x8, dicen cada cosa chistoso. Esa es la novedad que ha perdido. Hemos perdido valores, hemos perdido, eso es lo que creo yo. Ahora, pueden hacer lo que quieren. Cada quien es libre de hacer lo que les da la gana. Pero para mi modo de pensar, pues se ha perdido muchos valores. Pues las de siempre. Que la gente me escuche, que me vea, que les guste lo que hago. Para mí siempre son nervios antes de hacer una cosa. Ya sea esta o como la hago siempre. Desgraciadamente esta vez es silenciosa, sin gente. Pero sé que a través de las cámaras me están viendo. Siempre hay un nervio muy especial. Una adrenalina porque soy muy responsable de lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien. Y lo que quiero es hacerlo muy bonito para que les guste. Entre mejor hagan las cosas yo. Sé que les va a gustar a todos. Desde luego va a ser aquí, estoy en La Laguna, que es Torreón. Gómez y Durango. Durango, somos parte todos de La Laguna. Esto va a ser en Torreón, en un teatro que se llama Isao Martínez, que tiene 90 años. Que viene siendo como Bellas Artes de aquí. O el degollado de Guadalajara, ya lo dije una vez. Es un teatro precioso, con palcos. Pintado el clafón es precioso. Es un teatro muy bonito. Nada más que sin gente, claro. Les quiero que cuando lo haga, le tomen. Hay apareos con la cámara para que lo conozcan, el teatro. Es un teatro precioso. Y se compara también con el de Guanajuato, el Juárez, que es muy bonito. No sé cómo me vean. Me ven muy, muy, muy triste o muy mal. Yo creo que con mucho ánimo. Yo estoy muy contento de poder hacerlo. Ya les digo, estoy tratando de hacer cosas bonitas. Mi preocupación es ir a algo desconocido que nunca he hecho, que es hacerlo así, sin gente. Porque siempre la gente te ayuda con una adrenalina especial, ¿no? Te motiva, te empuja de hacia adelante. Esto va a ser sin nadie. Es más difícil, quizá. O sea, pero el que es perico, como dije yo en muchas ocasiones, el que es perico es donde quieres ver. Es decir, yo estoy feliz y creo que voy a dar lo que mejor pueda dar. Y es todo lo que tengo. Es lo que voy a ver. Es lo que todavía no sé. Es el primero que voy a hacer. Quiero saber qué tal me sale. Como si les gusta. Eso se va a ver inmediatamente, ¿no? Creo que las ganas me sobran. El gusto lo tengo adentro. Cantar, tengo la voz. Las canciones creo que son hermosas. Ahora, espero que sea del agrado de todos, nada más. Esa es mi única incógnita, ¿no? Que no sé cómo lo va a ver la gente, si le va a gustar a la gente. Siempre me pasa eso. Mis amigos me dicen, ¿por qué te ponen nervioso si tienes muchos años cantando? Y yo les contesto que cada vez que voy a cantar, me pongo muy nervioso porque... No sé, es la responsabilidad que tienes para con el público, ¿no? Tratar de gustarles, que es la finalidad por la que empecé yo. No tanto por el dinero, sino porque les gusta lo que yo hago. Y eso es lo que sigo pensando. Que les guste lo que yo hago, nada más. Hay un sueño que tengo que cumplir, que ya lo tengo, que es mi libro, que ya va a tener tantos años como el que yo, que lo estoy sacando. Lo que pasa es que lo hicimos dos personas. Uno que me ayudó y este que escribí yo. Y son diferentes realmente lo que escribe él. Cuando lo lees, es diferente a lo que yo escribo. Entonces, he tenido que retomarlo y volver a escribir la parte de él para que sea todo Alberto Vázquez. Si no, no se nota la diferencia. Mi libro, ver a mi hijo grande, ver a mis hijas bien toda la vida, tenerlas, que no esté solo. Esa es mi vida. Ya lo demás sale sobrado. Ya he hecho una vida muy bonita. He tenido de todo lo que se puede tener en la vida. Sin embargo, nunca estás conforme. Entonces, ¿quién sabe qué más cosas se me puedan ocurrir más adelante y las quiero hacer? Ya, precisamente, el que me contrató, Cristian, dice que tiene pensado hacer algo en Netflix conmigo. Entonces, no sé. Si se puede lograr hacer algo, pues perfecto. Si no se puede hacer, pues ni modo. Pero de que tengo pensado, ya tengo el libro. La historia ya la tiene. La gente ya me conoce. Podrían ver mi historia quizá filmada más adelante. No sé, no puedo decirte. Y ya esté hecho, pero puede ser. ¿Por qué no? Fíjate que, como es cronólogo y con lo que quiero hacer, Tenía yo una canción de él, que fue la primera, fue el primero que le grabó casi. Creo que fue uno de los primeros que le grabó, se llamó. Cuando estoy contigo. Y iba a poner, precisamente porque voy a cantar boleros. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello. Si el color del cielo o el de tu cabello. Pues Armando Manzanero, una persona, ¿qué te puedo decir? Bellísima, desgraciadamente, se nos adelantó, ¿no? Pero sí, era una persona que yo quería mucho y que es un gran compositor y que se nos fue. Se nos están yendo los grandes compositores que tenemos en México. Ya no están con nosotros un Joan Sebastián, un Juan Gabriel, un Manzanero. ¿Qué te puedo decir? Este Luis Demetrio. Muchos, muchos, muchos se han ido. Pues yo que sí, yo creo que ya mi música son de la música que tenía, que era bonita. ¿Qué te puedo decir? Toda la música de nosotros, de César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María. ¿A quién más? Johnny Laboriel, Manolo Muñoz. Y te puedo, infinidad de gente. Creo que era una época irrepetible. Creo que es una tristeza que los jóvenes no puedan vivir lo que nosotros vivimos en aquel entonces. Y no es porque los jóvenes siempre dicen, no, a ustedes los viejos siempre dicen que lo de ustedes fue mejor. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un punto de comparación. Nosotros hemos vivido dos épocas. Viví la mía y estoy viviendo la de ellos. Entonces sí tengo un punto de referencia. Y desde luego que nuestra época fue maravillosa. En valores, en respeto, en muchas cosas. Qué capaz de que una chava dijera las cosas que dicen ahora, ¿no? Por eso es de las simpáticas, por decirte así. Se les quita lo femenino. A mí no, yo no estoy, no los critico. Simplemente las veo como vulgares nada más. Pero no. Cada quien, como te digo, es libre de hacer lo que le da la gana. Y lo que está de moda, pues es eso, ¿no? El TikTok y cosas así. Es que sacan cada cosa que me quedo de a seis. En mi tiempo de chavos, cuando estábamos chicos, que yo me bajaba a abrir la puerta a una chava. O que me paraba, si iba yo en un camión, cuando andaba en camión, me paraba para dar en el asiento a una señora. Ahora, sea raro. Bueno, pues eso es lo que me gustaba a mí. Y es lo que me sigue gustando. Y es lo que añoro. Que la gente no sea así. Desgraciadamente, todo lo que crees es de echar a perder un poco. Así como yo me estoy echando a perder ya de viejo. Pero también la vida, ¿no? También la vida pasa eso. Creo que lo único que cambiaría es el cigarro. Todo lo que he dicho me gustaba. El cigarro, por ejemplo, yo no puedo ir a una parte muy alta porque me falta el aire y por el de coca. Desgraciadamente, es lo único que me ha dado el doctor. Sí, fue un padre fumar mi cigarrito, pero sí me hizo mucho daño y eso, de eso sí me arrepiento. De lo demás, no. He hecho de todo. Le he metido a todo. Le he hecho a todo. Y no me arrepiento, pero estoy bien. Además, si le metía muchas cosas o no le metí, supe salirme a tiempo de las cosas. O sea, no hay bronca. Soy franco y digo la verdad. Pues mira, no me interesa en qué escenario. Me interesa en un lugar grande. Puede ser el Auditor Nacional, puede ser Bellas Artes quizá. Puede ser, no sé. El chiste es despedirme, pero con público, no virtual. A mí me encantaría tener a la gente cerca. No sé si lo llegue a ver, pero ese sería mi ideal. Sí, tengo muchas canciones que no he grabado, que las tengo ahí, que de tanto tenerlas ahí van a ser viejas. Tengo muchas, muchas canciones nuevas de gente que me manda, de compositores muy bonitas y que tengo que grabar. También eso, se ha alentado un poquito por todo lo que está sucediendo precisamente. No se puede ir a todos lados a grabar. No se puede ir a un estudio, por ejemplo. No se puede viajar. Yo estoy encerrado aquí en el rancho. Es muy difícil que yo tenga un avión para ir a un estudio a grabar. Aquí hay estudios, pero hay que ir con calma, escoger los temas y empezar a sacarlos. Porque tampoco hay casas grabadoras ya, entonces hay que escogerlas bien y meterlas como se está metiendo ahora, así, virtualmente. Sábado 27 de febrero, me acompañen en mi primer en vivo desde el Teatro Fantástico que es Elisabro Martínez aquí en Torreón. Por eTicket puede comprar su boleto y los espero ahí. Creo que va a ser una velada muy bonita, sábado 27 de febrero del 2021. Así es que ahí nos vemos.